El filme dirigido por Christopher Nolan, Batman, El Caballero de la Noche, Batman, The Dark Knight, en la que Christian Bale se encargó de realizar el papel de Batman y Heath Ledger el papel magistral del Joker, cumple sus 10 años de estreno a nivel mundial. Fue el 18 de julio del 2008 cuando la cinta llegó a las salas cinematográficas de Estados Unidos y el resto del mundo. Entre los 5 datos curiosos de la cinta se encuentra que, uno, Heath Ledger se encargó de todo el aspecto de su personaje, donde los maquilladores perfeccionaron al actor. En la película se ve que aparece con maquillaje en las manos, durante gran parte de la película, lo cual hace más realista la imagen. Heath Ledger en su papel de Joker en la película de Batman, El Caballero de la Noche, 2, durante dos meses Ledger se encerró en la habitación de un hotel, donde trabajó en el papel de su personaje. Escribió las ideas que tenía en un diario y volcó toda su inspiración para darle vida al famoso personaje, 3, para que los fans no los interrumpieran en la filmación, el equipo de producción grababa, en las calles de Chicago bajo el título ficticio de, Rory's First Kiss. Película Batman, El Caballero de la Noche, Foto, Veon, 4, para la campaña publicitaria se creó varias páginas de internet diseñadas para revelar diferentes detalles sobre la trama. También en la Comic Con del 2017, se repartieron billetes del Joker, con la famosa frase, Why Soul Sirius, 5. La película está basada en 3 cómics de Batman, los cuales son, The Killing Joke, The Man Who Laughs y, The Long Halloween. En cada uno de ellos el Joker tiene un papel principal, podría interesarte, Joaquin Phoenix será el nuevo Joker, superará a Heath Ledger, le decimos adiós a Adam UST, el Batman Luminos Souls oficial, Joaquin Phoenix será el nuevo Joker Gerardo VM. ¡Suscríbete al canal!